No sé si me quites la mirada Para que entiendas Que ya no creí todo nada A aquella luna que antes de tu solada Se alcanzamos Y ahora se lo estará ¿Dónde está el amor? El que tanto habla Que no nos sorpreste Sonte nuestra calma DJ Kremi produciendo Espejo Todas las hierbas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.